Hablamos con el señor Gómez, alcalde de Ojen, un municipio precioso y que por supuesto es un gran destino turístico para visitar. Incluso lo que vimos en España, que hay muchas personas que no lo conocen y hay que hacer un reclamo de esos lugares tan bonitos que tenéis ahí en Ojen. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esa es nuestra misión principal de estar hoy aquí en la feria, de dar a conocer nuestro municipio, de nuestras ofertas turísticas que tenemos para todos los que quieran visitarnos y que sepan que Ojen está ahí, que pueden venir a disfrutar de Ojen, de todo lo que ofrecemos y por eso estamos, como digo, en la feria de turismo. La verdad es que es un enclave precioso para desconectar de los ruidos, de las grandes ciudades y ver todo ese paisaje que tenéis, fauna, flora y bueno, lo que es el entorno del pueblo en sí, que es una divinidad. ¿Qué destacaría usted en esa ciudad? Sí, principalmente traemos nuestra oferta turística para este año 2019 a través de un vídeo de promoción que hemos hecho nuevo, el cual ese vídeo hemos intentado congregar en unos minutitos toda la oferta turística que tenemos en el municipio, que es oferta tanto de patrimonio, oferta deportiva, oferta cultural, oferta, como bien decías, del entorno que nos rodea, oferta medioambiental, el cual puede ser compatible medioambiental con el tema deportivo, con el tema de pasear y disfrutar del espacio que nos rodea, además, como bien sabes, con este año crucial para nosotros, para la Sierra de las Nieves, que va a ser el año en el que va a terminar la tramitación del Parque Nacional, Sierra de las Nieves, que será el primer parque nacional que hay en Málaga y el tercero en Andalucía. Con lo cual, toda esa oferta turística, además de nuestra gastronomía, nuestros espacios, como digo, nuestros rincones, nuestros museos, y la simpatía con que la gente de Ojen atiende y la hospitalidad con que la gente de Ojen atiende a todos los visitantes, hace que esa oferta sea apetecible para vender aquí, para que nos conozcan y nos visiten. Este festival flamenco, además de Ojeando, ¿tiene una edición nueva que presenta? Sí, Ojeando, desde que le dimos nacimiento a este evento para Ojen y para todos los que organizamos Ojeando, tiene ya acogido parte de nuestro carazoncito y lo que hacemos ahora es vender la nueva imagen de Ojeando Festival, porque desde la 12 edición de este año, que será Ojeando Festival, pues tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Adaptándose a los nuevos tiempos significa también ir adaptando la imagen de Ojeando también a los nuevos tiempos, una imagen moderna, una imagen que llegue a la gente que sigan haciendo Ojeando como parte suya y sobre todo como excusa para visitarnos. ¿Qué fiestas tenéis en el año? Sí, fiestas de importancia, tenemos muchos eventos, tanto deportivos, culturales, medioambientales, pero fiestas singulares y especiales para nombrar, se está elogiando por supuesto, nuestro festival flamenco también que ya será la 45 edición este año que viene y nuestra feria y fiesta de nuestra Semana Grande en honor de San Dionisio, que es otra de la semana que todo el año estamos esperando que llegue. Después hay muchos eventos culturales, eventos como digo deportivos, eventos de ocio y turísticos que hacen que el conjunto de todos esos eventos, hacen que la oferta turística que podemos ofrecer a cualquier persona pues sea completa y sea en la analogía del eslogan que tenemos de hace unos años, que es Ojean 365, porque Ojean se puede disfrutar 365 días al año. Muchas gracias, Carlos, enhorabuena. Gracias.